¿Y si la saco de aquí con un camejasazo? ¡No me vas a andar viniendo a gritar a mi cara niña con esteroides! Entra al canal de Epsilon GameX y no te pierdas más de 2000 videos para ver cientos de series, variedad de videojuegos que no te puedes perder y ya estando allí, suscríbete para más contenido de Epsilon GameX. ¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo episodio de Dragon Ball Sparking Zero. ¿En dónde lo dejamos? Sí, adivina en dónde, amigo mío. ¿En dónde lo dejamos? En el episodio anterior después de haber derrotado rotunda, definitiva y eternamente a Black Goku y a Zamas fusionado. Ya están, ya están muertos. Están más que muertos. Los enterramos, los desaparecimos. Bueno, no fui yo, fue Zenosama, pero ya están desaparecidísimos. Y aún entramos en lo que sería el siguiente arco, arco de supervivencia del universo. Amigos, estamos entrando, estamos entrando al torneo del poder, así como lo están escuchando. Así que apoyar fuertemente con su like a este video y con su comentario en la parte de abajo para más videos de Dragon Ball Sparking Zero. Vamos a comenzar con esta historia. A ver, ¿qué nos depara? ¿Qué nos depara este momento? Los dos Zenos, Zenosamas. Los dos Zenitos. Luego de esto, Goku lleva a Zeno de la época de Trunks del futuro, quien los estaba acompañando con su propio Zeno. Y lo presenta como su amigo especial. Sin embargo, los Zenosama aún quieren divertirse, así que Goku les propone un torneo entre los mejores guerreros del multiverso. Se decide que el equipo ganador del torneo de la fuerza podrá pedir un deseo a las super esferas y que los universos de los otros equipos serán aniquilados. Se celebran las preliminares del torneo. Y en estos encuentros de exhibición, Goku y los demás conocen al formidable topo del universo 11. Tras presenciar la tenaz batalla de los combates de exhibición, los Zenosama tienen grandes expectativas para el torneo de la fuerza. Goku y los demás regresan a la Tierra y a medida que el torneo de la fuerza se acerca, empiezan a buscar a otros competidores para que los acompañen. ¿Va a salir Majin Buu Flaco? Dime que va a salir Majin Buu Flaco. ¿A quién elegía? ¿A quién elegía Goku? Elige a Majin Buu según yo, ¿no? Elige a Majin Buu según yo. ¿Qué pasa si me llevó a Tenshinhan? Porque según recuerdo a Tenshinhan ni lo pelan. O sea, a Tenshinhan ni siquiera le preguntan si quiere o sí. A ver, vamos por Tenshinhan. A ver qué pasa. Me da mucha curiosidad saber qué pasa con Tenshinhan. Él tiene su propio dojo, donde entrena a sus alumnos y acepta la invitación de Goku, sin embargo. Llegan Gohan y Piccolo decididos a usar el tiempo que les queda para entrenar. ¡Papá! ¡Tenshinhan! ¡Puede mi fuerza de mi ahora mismo! ¡Puede mi fuerza! Así Goku y Ten enfrentan a Gohan y Piccolo en el combate dos contra dos del torneo de la fuerza. ¡Ah, ándale! Ya vamos a pelear dos contra dos, vale. ¿Qué pasa si que saco a Tenshinhan? ¿Se morirá? Bien. Bien. Ok. Se superpeló. Se superpeló. Todavía no puedo sacar a Tenshinhan. Ahorita lo sacamos. Ahorita lo sacamos a Tenshinhan. Dejen que cargue su power. Primero déjenme ver si puedo derrotar a Piccolo. ¡Uy! 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 ¡Se me venció todo, eh! ¿Cómo me enfríé tan rápido de los combates? ¿Cómo es que me enfríé tan rápido de los combates, Piccolo? Explícame. Bien. Bien. Ok. Creo que ya puedo sacar a Tenshinhan. Vamos a sacar a Tenshinhan. Nunca lo hemos usado. Vamos a ver de qué es capaz el Tenshinhan. Bien. 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 ¡Uy! Que Piccolo se nos pone bravo, eh. ¡Uy! Se nos pone bravo el Piccolo. Se nos pone bravo, pero... No cuenta con que Tenshinhan también tiene lo suyo. Tiene el poder del calvo de su lado. Tenshinhan tiene el poder de la pelona de su lado. Mira, mira, mira. Adiós. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Sigue Gohan? ¿Sigue Gohan? ¿Sigue Gohan? ¿Sigue Gohan? ¿Sigue Gohan? ¿Sigue Gohan? ¡Mío! ¡Uy! ¡Kikohu! Ándale, ándale. ¿Qué me hizo Gohan? ¿Qué me hizo Gohan? Pues si le lancé un Kikohujazo. ¡Le lancé un Kikohujazo en la cara, Gohan! No manches, Gohan. ¿Te lancé un Kikohujazazo? No vas a cargar, Gohan. ¡No veo nada! Bien. ¡Acercate, viejo! ¡Acercate, viejo! Bien, todos. Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. ¡Eh, Gohan! ¿No te lo permito, Gohan? ¿No te lo permito, Gohan? ¿No te lo permito, Gohan? ¡Vamos! Bien, 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 bien. ¡Vamos! ¡Kikohujazo! ¡Kikohujazazo en la cara! ¡Tómala, Kikohujazo! ¡Eh, qué pasó! ¿Qué onda con el Shinhan? Se muere cada vez que lanza el Kikohu. ¿Cómo? ¿Por qué, Kikohu? ¿Tayo Ken? Ok, el Tayo Ken aquí no sirve. ¡Eh, Gohan! Estás cargado a tu Kikohu. ¡Eso! ¡Ah, qué fregado! ¡Pero cómo chilla la niña! ¡Gohan, no educaste bien a tu hijo! ¡No educaste bien a tu hijo, Gohan! ¡Qué mal padre eres, eh! ¡Qué mal padre eres! ¡Tómala! ¡Una nalgada! ¡Una nalgada es lo que le tuviste que dar una de esas desde que era chiquito, Goku! ¡Desde que era chiquito para enseñarle de no estar atacando por la espalda a ese niño! ¡Que no esté atacando por la espalda a ese niño, chihuahuas! ¡No respeta a los calvos! ¿Qué le pasa? Después de dar muchas vueltas, Goku al fin reúne a 10 luchadores fuertes. Sin embargo, uno de ellos se queda dormido. ¿Hablo de ti, Ibu? Mr. Satan le dice a Goku que es poco probable que Goku despierte pronto, por lo que Goku debe buscar un nuevo guerrero. ¡Freezer está! ¡Aquí se ha hecho 10 personas! Ahora, Goku debe convencer a sus amigos de su idea tan controversial de sacar a Freezer del infierno para que participe en el torneo. Freezer pone la condición de que, si ganan y salvan el universo, usarán las esferas del dragón para revivirlo por completo. A lo que Goku acepta. Así, los nuevos 10 guerreros del universo 7, aguardan por el comienzo del Torneo de la Fuerza en el Reino de la Nada. Hit, el asesino que participó en el Torneo de los Destructores, lucha por el universo 6 junto con Frost y unos Saiyajin. Oye, ¿qué pasó con ese torneo? ¿No lo luchamos? El universo 11 reclutó al formidable Topo, quien luchó valientemente en un encuentro de exhibición y allí, quien procede, quien parece ocultar grandes habilidades. Y así, los poderosos guerreros de los otros universos se reúnen en un mismo lugar. ¿Pero qué pasó? El batón se ha terminado, como un todo el mundo de los jugadores se reunieron. Entonces, hay una palabra de los jugadores que les agradecemos. El batón se ha terminado. Si, la fuerza de la parte del mundo de los jugadores se reunieron con el rival. Además, si tendrían robos de la Huelva para recuperar la herramienta, con la la parte del juego de los jugadores. El principal registro de la Huelva de los jugadores se reunió al resto de las clases. Luego, начал la Huelva de la Huelva. ¡Buenos! 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 No, ¿qué tal? ¡Song Goku, suashi, no! ¿Estamos direktos contra ella? directamente. ¡Ándale, Simba! ¡Qué tremenda paliza que le voy a meter! ¡Niña maleducada! ¡Niña maleducada! ¡Niña maleducada! ¡Niña maleducada! ¡Toma! 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 ¡Respeta! ¡Respeta, por favor! ¡Respeta, por favor, niña! ¡Que no somos iguales! ¿Me oyes? ¡No somos iguales, niña! ¡Que te quede bien claro que no somos iguales! ¡No lo somos! ¡No lo somos! ¡Allá voy! ¡Listo! ¡Lo tenemos! ¡Un ataque por aquí! ¡Un ataque por acá! ¡Un ataque por aquí! ¡Un ataque por acá! ¡Igualdad de género, le dicen! ¡Así le llaman! ¡Toma! ¡Revienta el poder en la cara! ¡Uy! ¡Vale! ¡Esta niña ya se murió! ¡Ah! ¡Que sigue viva! ¡Se murió ahora sí! ¡Y bien fácil! ¡Porque era obvio que no me iba a ganar! ¡Digo! ¡Vengo a despelear contra Zamasu! ¡Ey! ¡Ya se enojó su hermana! ¡Creo que su hermana, Kale, se acaba de enojar! ¿Eh? ¿Sí? Creo que sí. ¡Sí, mira! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Pero si no la maté! ¡Espérate! ¡Goku! ¡Espérate, niña! ¡Que no la maté! ¡Andale, Slabroli, le dicen! ¡Mustuiki da! ¡Túi ni ya riagatta na! ¡Sukko hizo, Kale! ¡Labroli! ¡Ahí va! ¡Oh! ¡Sukko! ¡No! ¡Nanda! ¡Ana magamagasí sigata! ¡Ale mo super saiyajin da to' yuno ka! ¡Ándale! ¡Labroli! ¡Ándale! ¡Me pongo que hacer vengan! ¡Ay! ¡Que así no era! ¡Túi guaguas! ¡Que esto va! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No se lo vamos a permitir! ¿Espérate de un podercito por acá? ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡No se lo vamos a permitir! ¿Eve un podercito por acá? ¡Sukko es! Agarra la Goku, no manches Tamejame en la cara Ok, la fregada Bien Esa definitiva en toda la cara me la lanzó Ni cómo esquivarla Ni cómo esquivarla si me la lanzó derechito a la cara Carga, 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 Goku, carga, todo, 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 eso es Según yo en el torneo del poder está prohibido volar, ¿no? Entonces, ¿por qué estamos volando? Estamos rompiendo las reglas, ¿acaso? ¿Y si la tumbo? ¿Y si la tumbo? ¿Y si la saco de aquí? ¿Y si la saco de aquí con un camejasazo? No, me vas a andar viniendo a gritar a mi cara, niña, con esteroides No, 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 soy Goku, no sabes, no has oído hablar de mí Jiren, ¿y esto? No, pero ¿qué me estás diciendo? No, espérate Jiren Ándale tú ¿Y este de dónde es? ¿Cuántas barras de vida tiene? ¿Cuántas barras de vida tiene? ¡Wow! ¿Y este compadre cuántas barras de vida tiene? ¡Bien! ¿Bien? ¿Eh? ¿Por qué corres? ¿Qué? Vamos a sacar todo el power Híjole, no le dije Ah, ¿le gané? ¿Qué pasó? Bueno, no sé qué hice, pero le aguanté a Jiren, ¿eh? No puedo creer que le acabo de aguantar a Jiren ¿Vieron cuántas barras de vida tenía? Si vieron, ¿no? Su vida estaba en color azul Nunca había visto ese color en una barra de vida Nunca había visto ese color en una barra de vida Madre santa ¿Y ahora? Jiren usa su poder para apoderarse de la descontrolada Para apoderarse de la descontrolada Kale Y otra vez no sé qué Goku y los demás se reúnen con los androides 17 y 18 ¡Sakase más yo! ¡Hibikase más yo! ¡Ay, Toshiro! Ok Cuando la pelea llega a su punto más álguido Goku y su equipo son confrontados por un oponente completamente nuevo ¡Minnan no siyawase! ¡Ai wo o todoke! ¡Liburian! ¡Yatee no todoroki! ¡Ai no otakebi! ¡Kakunsa! ¡Yume to mahou de! ¡Ai no ichigeki! ¡Dos! El trío logra transformarse en algo nuevo Posee a los... Pese a los esfuerzos de 17 por interrumpirlas Con su entrada a la pelea se vuelve mucho más violenta ¡Vamos a pelear contra Riburian! ¡Vamos a pelear contra Riburian! ¡Minnan no yo! ¡Oh no! ¡No! ¡Dos días! ¡Aaah! ¡Has visto que la pelea se muere! ¡Minnan no hay alguien con esto! Goku Vamos Un power Un power up Y luego En toda la cola A la mona esta Como sea que se llame La verdad solo conozco a Rililiane Pero esta no me acuerdo No, no, no No conozco sus nombres No tengo el gusto Y no pienso desperdiciar Espacio valioso de mi memoria Para grabarme los nombres De estas changas Sinceramente Eh, ¿dónde estás? Te me muevas, no te me muevas Que no salió a volar ¿Por qué no me dejan secar La del mapa? Vale, una de ellas ya peló Una de ellas ya se peló Sigue Rililiane Esta si la conozco Ah, esta si la conozco Mamá Un missile o jama Seré Un missile o ja ma Solo, no te dejen Tate en la Otome la Suena Unice no jama Si tu me muevas, Lo que no yo No es no No es Mas el Kamehame beneficiaries Este ¿Dale? 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 ¡Cúrate! ¡Cúrate, Goku! ¡Uy, bien, 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 bien! ¡Oh, me lo esquivó! ¡Uf! ¡Dele! ¡Gimme, gimme, gimme! ¡Todo el power! ¡Todo el power! ¡Dame todo el power! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Y toma! ¡Y toma! ¡Último! ¡Último y se muere! ¡Se terminó ahí, amigos! ¡Ah! ¡Damas ellas dos! ¿Qué? ¿No me falta una? ¿O qué? ¡Pensé que me faltaba una! ¿Qué sucedió? ¿Quién mató a la tercera? Vale, supongo que la matan los otros, ¿no? No la mato yo a esa. A esa la mata número 18. Bueno, no la mata. No la mata, mata, porque está prohibido matar, obviamente. Goku y 17. Se enfrentan ambas... Se enfrentan ambas chicas cuando Himisu, un Yadra del universo 2, aparece para asegurar su escape con la teletransportación. Entonces Goku se separa de 17 para buscar a su siguiente oponente. Lo que lo lleva con un oponente que lo derrotó en el torneo de los destructores Hit, maestro del salto temporal. Este se encuentra en una feroz batalla con Dispo, un guerrero del universo 11. ¿Quién mató a la tercera? ¡Papá! ¡Papá! ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, no le vi. Bueno, recargamos un poquito el dinero. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A bajarle todo lo que se pueda! ¿Qué pasa si gana, oyes? ¿Qué va a pasar aquí? ¡Eh! ¿Qué pasó, Goku? ¿Qué estás haciendo, Goku? ¿Por qué te transformas, Goku? Todos están cerca de la victoria, Goku. ¡Ay, no manches! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos a bajarle todo lo que se pueda porque el Jijo... El Jijo tiene mucho, eh. Tiene muchísima vida. ¡Híjole! ¡Híjole! ¿Se le vi? ¡Sí, sí le vi, sí le vi, sí le vi! ¡También va a sacar todo! ¡Vamos! 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 ¡Ah, el cabeceo, el cabeceo! ¡Joder! ¡Ah, otra vez! ¡Bueno! ¡Se está enojando esto, desgraciado! ¡Vamos! 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 ¿Vamos? Bien Siento que no le estoy bajando nada de vida, banda Le estoy pegando y pegando y pegando Pero Efectivamente ya no le bajo nada ¿Qué está pasando? ¡Men, su vida no baja! ¡Me acabo de dar cuenta que su vida no baja! ¡No, no manches! ¡Mendigo juego tramposo! ¡Su vida de Jiren no baja, banda! ¿Qué pasa? ¡No! ¡No, man! ¿Me tengo que dejar matar entonces o qué onda? ¿Dices que me tengo que dejar que me mate? Es que ya no le bajo nada ¿De qué se trata esto? Mira que le estoy dando con todo esto Yo pensando ¿Qué pasa si le gano a Hidro? Pues no No se puede No se puede, joven No se puede, joven No se la venimos manejando A lo mejor hay que lanzarle a una Genkidama Chance ya es eso, ¿no? ¡A la bestia! ¡Ah, sí era eso! ¡Lanzarle a una Genkidama! ¡Madre mía! Bueno, no, no, no Bueno No, pues de eso se trataba Lanzarle a una Genkidama Y yo pegándole Sonándome a Jiren Como si fuera pelota de tenis Pum, pum, pum Por todas partes Y no le bajaba nada No sé cuánto tiempo llevaba así Pero Bueno ¿Por qué人 существiere? ¡Pum, pum, pum, pum bunları! Bull Whoa! ¡Oh,intelligible! ¡Pum, Emm, conclusions! ¡Pum,웃ful herb! ¡Gokunas! ¡Gokunas! ¡¡Gokunas! ¡Gokunas! ¡G-Genki Dama! ¡Que siempre me ha defendido los dos! ¡Gokunas! 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 Andale Andale Se viene nueva pelea contra Jiren Pero esta vez si que voy a bajar Esta vez si que le bajo Esta vez si que le bajo ¡Primera vez usando a Goku Ultra Instinto, banda! ¡Primera vez usando a Goku Ultra Instinto! ¡Qué rico que pelea a Goku Ultra Instinto! ¡Goku, ¡ikinariすごco! ¿Qué pasa si cargó todo el poder? 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 Dame, dame, dame todo el poder Para que le demos tu 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 ¡Gimi, gimi, gimi, gimi! ¡Todo el poder! ¡No, no, no, no! ¡No, Goku! ¿Qué estás haciendo? ¡Gokuu! ¿Qué estás haciendo? ¡No! ¡Se lo reventó de uno! ¡Se lo reventó de uno, banda! ¿Y ahora quién viene? ¡Viene Topo! ¡Que no es Dispo! ¡No, Dispito! ¡Mi conejito de Pascua! ¿Cómo crees? ¿Cómo crees mi conejito de Pascua? ¡No! ¡No, conejito! ¡No, conejito de Pascua! ¡No, conejito de Pascua! ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees mi conejito de Pascua? ¡Uf! 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 ¡Mi conejito de Pascua! ¡Pas, sí te ito! ¡Perdóname por lo que estoy por hacer, conejito de Pascua! ¡Uf! ¡Uf! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué poderes tan ricos! ¡Qué poderes tan delicioso tiene mi Goku! ¡Clastia! ¡Se lo mandé a la peregrada! ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? ¡Viene Toppo! ¡Viene Toppo, ¿no? ¡Viene Toppo ahora! ¡Viene Toppo! ¡Ah, que se lo cubrió! Bueno, está bien, está bien Toppo ¡Cuidado! ¡Que sí me lo dio! ¡Que sí me lo dio! ¡Cómo no! ¡Tremendas palizas! ¡Tremendas palizas! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ya se acabó el combate Toppo! ¡No seas tramposo, mendigo! ¡Eh! ¡Descalifíquelo! ¡Se nos ama! ¡Se nos ama! ¡Descalifíquelo! ¡Sáqueme al bigotón de aquí! ¡No lo quiero volver a ver nunca en la vida! ¡Nunca en la vida lo quiero volver a ver, por favor! Su mente y su cuerpo se han separado Al abandonar su conciencia, su cuerpo se mueve solo y esquiva todos los ataques con una habilidad suprema El Ultra Instinto Sin embargo, la capacidad de Goku de mantener este poder es temporal Luego de recibir ki de Freezer, su poder regresa Mientras tanto, el asesino Hit pierde a manos de Jiren y es arrojado de la plataforma Tras ver que no hay más competidores que desafiar Jiren empieza a meditar Y le encarga el resto a la pelea de la pelea a sus camaradas Goku, aunque Goku no se ha recuperado por completo, regresa a la batalla Pero el nuevo oponente de Goku no tarda mucho en aparecer ¡Son Goku! ¡Vamos con nosotros! Caulifla vuelve a aparecer Vale, ahora si Caulifla te va a enseñar el poder de un Super Saiyajin De un Super Saiyajin de aderas Toma, toma Toma Vamos a cargar un poquito de ki porque si no Me la va a complicar la niña esta Chatsune dio Tenkidama Ay no le di, no puede ser Que desgrace Qué desgracia que no le di ¿Dónde se fue? Malditas piedras como estorban Ah, pero qué onda Goku ¿Por qué no la alcanzas? ¿Por qué no la alcanzas? Ahí vamos, Super Saiyajin En el peor momento de todos, pero Super Saiyajin Vale, sí, 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 sí Le alcancé a meter el power aquí Creo que la voy a vencer antes de llegar al Super Saiyajin Un aspecto que la voy a terminar Venciendo antes del Super Saiyajin Ah, la bestia llora ¿Por qué me ganó? Ah, llora Vale, le toca a Kali I'm slasar ¿Por qué no puedes ir a mí? ¡Maldita! ¿Por qué no a la jugada? ¿Y tú qué más al todo? Nosotros conmigo chistes ¡Estás todos! ¡Maldita todo el mundo! ¡Es y todo el mundo en el mundial! ¡Suprán, ya está! ¡Escér ayú dejando de ir a laρχía! ¡Suprán! ¿Por qué no? ¡Maldita! 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 Se está poniendo ruda Me está obligando a concentrarme Al máximo Me está obligando a concentrarme Al máximo Y eso no puede ser bueno Así se transformó La muy desgraciada Vamos Allá Otro ataque como este No, de hecho creo que ya se murió Sí, creo que ya con esto se muere Ya con esto la vencimos Ni siquiera alcanzó a sacar su definitiva Uy, no le quedó nada hermano Y yo me quedé sin una pizca de aquí A ver si esos podercitos le dan Ya, un puñetazo era todo lo que le faltaba La niña con esteroides cayó también Sucumbe ante el poder de Goku Sucumbe ante el poder de Goku Y aquí es donde todo se termina No, no es cierto Aquí no es donde todo se termina Se van a funcionar Tiene que ser una broma Goku Tiene que ser una broma Tiene que ser una broma Amigos míos, por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si fue así, no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like Sigue su comentario en la parte de abajo Que no cuesta absolutamente nada Muchísimas gracias a todos por su apoyo A los que están compartiendo sus videos Por sus palabras de apoyo en los comentarios No se pierdan las demás series del canal Que también están buenísimas Yo me despido por el día de hoy Pero nos vemos la próxima ¡Chao! Se viene pelea De fusión Pelea contra Kefla ¡Ah, qué rico está esto!